Este día hermosas estaré compartiendo con ustedes estas ideas de peinado súper bonitos y prácticos que si eres cabello mediano y cabello corto te van a encantar. Así que vamos a dar inicio con esta maravilla de peinado para el cual únicamente estamos trabajando en esta sección. Esta sección más o menos en forma de cuadro. De estas vamos a secar dos amarrando las colitas aquí al final y por último unimos estas dos a una sola. Aquí es muy importante que no la dejes demasiado apretada ya que vamos a meter los deditos por acá y con un leve giro pasamos esto por el medio. Aquí si no tienes práctica debes hacerlo con muchísimo cuidado. Puede que se te enrede todo el cabello y te traigas cabellos que no queremos cortar. Este es un método súper bonito y fácil. Si te gusta ese efecto con la coleta levantada, este efecto te va a encantar. Como te puedes dar cuenta es un peinado bastante versátil. Si pensabas que por tener el cabello corto este peinado no te podía salir, te voy a dar esta opción utilizando este método. Y como te puedes dar cuenta comenzamos dividiendo el cabello en dos. En esta parte vamos a estar trabajando en pequeñas secciones sacadas en forma diagonal. Vamos a amarrar colita con colita, pero vamos a llevar el debido cuidado que todas estas colitas llevarla justamente en el centro de la sección. De esta forma vamos a ir dirigiéndonos hacia la parte de atrás hasta agregar toda esta parte de cabello. Por último hermosas, vamos a terminar todo esto con un estilo moñito en esta parte ya que el cabello es demasiado cortito. Por último también recuerda darle unos jaloncitos para que quede bien infladito y todo esto quede bien bonito. Aquí ya hicimos las coletas del otro lado y únicamente vamos a amarrar lo que viene siendo el moñito. Pero bueno, si a ti te gusta utilizarla así, la puedes dejar suelta y no pasa nada. Si todavía no te sabes el método de la trenza de boxeador y eres cabello corto, este peinado te va a encantar. Ya que no únicamente lo puedes hacer si tienes cabello largo. Como te puedes dar cuenta, el cabello de la chica es bastante corto. Únicamente que con este estilo de cabello vamos a dejar la trencita a la altura de la ceja. Hasta allí vamos a dejar de agregar. Este método es bastante fácil si tienes cabello corto ya que a medida que vamos involucrando los cabellos como que no se nos enreda, como que no se nos pierden ya que el cabello es bastante corto. Pero ojo aquí. Aquí al momento de ir manipulando los mechones vamos a tratar de no hacer los movimientos demasiado abiertos. Así que vamos a llevar los deditos pegados al cuero cabelludo y de poco a poquito vamos a ir avanzando. Así que esta sería la idea. Esta trenza la puedes dejar así o la puedes terminar y de ambas formas queda hermosa. Si eso de las trenzas a ti no se te da te voy a dar esta opción para el cual vamos a trabajar en una sección más o menos en forma de triángulo y vamos a comenzar a enrollar añadiendo los cabellitos de la parte de arriba. Al llegar a la parte de la coronilla más o menos vamos a amarrar estas colitas. Vamos a terminar con trencita de tres cabos y una vez listo venimos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Estas coletas las vamos a terminar en trencita de tres cabos y listo chicas tenemos una opción muy bonita y fácil si eres cabello corto y si eres cabello mediano. Hay peinados que son bastante similares entre sí así que hoy te voy a dar esta idea con un toque bastante diferente al que hemos visto normalmente por acá. Vamos a tomar las secciones bastante pequeñitas de aquí de los costados y estas vamos a amarrar colita elástica pero si tú tienes mucha experiencia en esto en esta sección puedes comenzar de una sola con la trencita de tres cabos y de esa forma ahorrarte la gomita elástica. Por último vamos a darle un poquito de volumen a todo esto y listo chicas como te puedes dar cuenta en contraste con tu cabello el peinado quedó hermoso. Ahora hermosas vamos a trabajar en este estilo de cabello en este largo de cabello súper bonito y práctico vamos a dividir el cabello en dos ten en cuenta que este peinado lo puedes hacer si tienes todavía el cabello más corto vamos a hacer las dos colitas y una vez listas vamos a estar estilizando súper bien con este spray fijador y vamos a peinar súper bien ahora el resto de las coletas las vamos a enrollar por todo el rededor entre sí y las estaremos ajustando con unos canchitos esto lo vamos a hacer a ambos lados y una vez listo viene la magia aquí hermosas vamos a estar añadiendo o ayudándonos de estos accesorios aquí si tú no quieres que tu peinado sea demasiado elaborado o no eres más serenos peinados estas ayudaditas te pueden ser de mucha utilidad porque como te puedes dar cuenta son súper fáciles de colocar y no únicamente lo puedes utilizar aquí con estos accesorios tú puedes utilizar tu creatividad hacer más peinados y darle muchas formas para peinarte así que aquí te dejo esta opción bonita y práctica si tienes tu cabello demasiado corto no dudes en adquirir este hermoso accesorio si eres principiante y apenas comienzas en este maravilloso mundo de las trenzas te voy a recomendar esta opción de trenza súper bonita y práctica que prácticamente viene siendo como el tejido de trenza holandesa vamos a trabajar en esta parte y ten en cuenta que para un buen trenzado es muy importante que separes las secciones de cabello para que no tengas problemas como a la hora de ir avanzando así que una vez listo hermosas vamos a terminar esta trencita en trencita de tres cabos y ten en cuenta que esto mismo vamos a hacer al otro lado así que una vez listo chicas esto lo dejamos hasta acá vamos a estilizar el cabello y aquí tú le puedes dar el toque que tú gustes lo puedes alasear o lo puedes ondear y queda precioso ten en cuenta que los peinados por sencillos o elaborados que sean siempre el contraste con tu cabello esto juega un papel demasiado importante te voy a mostrar esta idea súper bonita para cabello mediano y vamos a comenzar sacando las secciones en dirección de la oreja con mucho mucho cuidado vamos a amarrar la comita elástica más o menos a esta altura y de estas colitas pues hacemos dos vamos a darle vuelta hacia adentro así que esto lo vamos a unir por la parte de atrás lo vamos a decorar con este hermoso accesorio y listo chicas esta sería una excelente opción bonita y práctica si tienes cabello mediano si eres máster en las trenzas te voy a presentar este método súper fácil que la chica nos muestra vamos a comenzar a agregar cabellos únicamente de la parte de arriba como te distes cuenta ella únicamente va sacando las secciones más o menos como tanteándole la altura para que le salga lo mismo de este lado hacerlo al otro lado pero como te digo esta es una forma de hacerlo si tú tienes experiencia si no tienes muchas experiencias y aparte creo que se me hace más fácil que separemos las secciones al inicio lo puedes hacer así separando las secciones al inicio y la trenza te salga súper súper fácil a continuación te voy a presentar el mismo estilo de trenza pero te lo voy a mostrar más o menos de un ángulo diferente más o menos esto viene quedando así este estilo de trenza a diferencia del anterior este es para las chicas que tienen flequillo como te diste cuenta vamos tejando en la parte del frente una pequeña sección y la trenza más que todo comienza un poquito más atrás esta trenza la puedes utilizar suelta o le puedes dar este toque amarrada en la parte de atrás y de ambas formas queda hermosa lo que pasa es la trenza lo que pasa la trenza así ¡Gracias!